Yo sé que volverá, yo sé que un día suspirará. Unidas nuestras bocas y otra vez en la noche oscura y fría se juntarán nuestras cabezas locas. Yo sé que volverá, yo sé que un día suspirará. Unidas nuestras bocas y otra vez en la noche oscura y fría se juntarán nuestras cabezas locas. Unidas nuestras bocas y otra vez en la noche oscura y fría se juntarán nuestras cabezas locas. Dos palomas, dos palomas nevadas y sedeñas. Más yo también cuando la alondra canta sueño en tu amor. Y mi tristeza es tanta que ya supesó el corazón ahogar. Mi vida silenciosa y pasajera era el esquive azul de la quimera sobre las aguas del recuerdo boca. Unidas nuestras bocas y otra vez en la noche oscura y fría se juntarán nuestras cabezas. Gracias.